Frente, eres muy parecido a la bolalena de mi villano Contigo al HS, seguro que se arruina Y el que se pone la boca, el fabricante de purpurina El hombre de frente a Anshale, dijo de pronto al barbero Usted paco, vengo de Hacienda, vamos a hacer cuenta Y veremos a quien se le cae el pelo Nosotros en el sindicato, tenemos una canción Que siempre la repetimos en la manifestación Pon, 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 los muertos del hormigón Para, pa, para, 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 para Para, pa, para, 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 para Estoy pasando una raya bastante mala a los financieros Nada más que voy al banco para comerme los caramelos Para que lo que tengo, sabe cuáles son mis intenciones Si me acerco a sus huesos, se pone tosies y me llacojones Estoy pasando más hambre que el tamagos sin un niño sordo No se me acerco a la batería solamente para fumar En los supermercados, si no mira el carnicero Aprovecho y me llamo esto para que se me quita la derrota Y me dijo que me mandaron una revisión rutinaria Y empezaba a preocuparme porque me han dicho que tengo anemia en la solitaria Nosotros en el sindicato tenemos una canción Que siempre la repetimos en la manifestación Pon, 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 los muertos del hormigón Los muertos del hormigón Los muertos del hormigón ¡Gracias!